Me bloqueé de Instagram pero por otra cuenta veo tus historias Un número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Ah no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando todas las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando todas las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Gracias Sanito González y Susano Diez Gracias Sanito Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Eramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Me canto manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide 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 Mejor le pido a Dios que me cuide